Vamos a verlo. Sí, tenemos un contacto con Silvio Buendía. A ver, Silvio Buendía, ¿estás atento? ¿Estás por ahí? ¿Sí o no? Sí, aquí está. Gracias, Ubaldo. Buenos días. Nos encontramos sobre el puente Marón, aquí en el distrito de Chaclacayo, o límite entre Chaclacayo y, en este caso, Chocica, ¿cierto? Me encuentro con el alcalde del distrito de Chaclacayo y con un representante, el jefe nacional de lana, quienes nos van a informar sobre esta importante demarcación que va a permitir que el río Rimac se recupere en toda su franja y en este primer lapso va a ser, o en este primer tramo va a ser solamente del lado derecho. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Él es el señor Alfredo, perdón, Hugo Jara, quien es jefe nacional de lana. Buenos días, ¿qué acciones se están tomando el día de hoy? Bueno, como usted sabe, hay todo un proyecto de recuperación del río Rimac y se ha formado una comisión multisactorial por decreto supremo para actuar no solamente en recuperar la calidad, sino también dar seguridad y bienestar a la población que está en toda la ribera del río Rimac. Y un primer paso importante y una buena señal para que esto se concrete es que hemos logrado una sinergia y una actuación conjunta con el alcalde de la municipalidad de Chaclacayo, el señor Alfredo, quien está liderando estas acciones para recuperar no solamente el río, sino darle un mayor valor económico y un mayor bienestar y esparcimiento, porque ya ha conseguido incluso una oferta de inversión de 29 billones de nuevos soles de serpar para hacer todas estas obras que están... Areas verdes, ¿no? Areas verdes, malecón ecológico recreativo, ciclovías, pistas y veredas, huertos urbanos, lo cual ayuda efectivamente pues a que ya empiece a verse el río Rimac con otra imagen. Alcalde, este plan piloto, ¿cómo lo está tomando la municipalidad de Chaclacayo? Bueno, es algo muy importante para nosotros porque va a hacer que la zona de Morón, sobre todo, ni el grado ni la alianza, aparte de tener un parque lineal ecológico, va a tener un refuerzo enrocado para que no puedan haber inundaciones como han habido en otros años. Y es importante la participación del ANA, del ALA, de la AAA, para realmente poder lograr poner todos los sitios en la faja marginal y poder delimitar el espacio que le corresponde al río Rimac y así poder pues trabajar y poder mejorar todo lo que es el río Rimac, preservarlo, y es algo que tienen que imitar los demás distritos para poder pues darle a todo lo largo de la longitud del río Rimac la preservación y el cuidado del agua para realmente poder tener lo que siempre hemos querido un río limpio y que sobre todo abastezca Lima con 10 millones de personas con agua más limpia, ¿no? Justo en el punto donde estamos, es un punto referenciado, simbólico de lo que puede ocurrir cuando empieza a crecer la informalidad y no se tiene delimitada las áreas donde es espacio público. Ese puente Morán a finales de octubre del año pasado terminó por ceder una de sus bases. ¿Esto, con este tipo de acciones se solucionan estos problemas? Eso es importantísimo, es la delimitación de la faja marginal para que no haya ninguna actividad económica si es que no está autorizada por la municipalidad, por la autoridad nacional del agua, porque tenemos que ofrecer seguridad a la población. Los cauces ríos y las fajas marginales tienen que ser respetadas y no puede instalarse ningún asentamiento humano, ninguna actividad, porque ponen en riesgo su propia seguridad. Y para ello, esta delimitación es importante. Con ello se señalan los límites donde no puede haber ese tipo de acciones y la municipalidad también tiene ya definida, ¿no? Su campo de actividad para precisamente hacer valer la autoridad. Vamos a apreciar el hito y de paso conversamos con el alcalde. Señor alcalde, ¿qué acciones están tomando ya para solucionar el problema de este puente Morón que afecta ya no solamente a los vecinos de los girasoles sino a los hacendamientos humanos que están alrededor? Bueno, se han tomado dos acciones. Una acción que se ha reunido con la municipalidad de Chosica, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en la PCM, y se va a reparar, y la municipalidad de Chalagas se va a reparar, el pilón que se ha caído, la base que se ha caído se va a reconstruir para darle a este puente un poquito más de seguridad para tránsito peatonal. Pero hay un compromiso de la empresa Odebrecht, que es la que ha ganado la concesión de la Ramío Pialé, en una reunión en la PCM, va a construir ya un puente de doble carril, de última generación, para poder tener la comunicación entre Chosica y Chalacayo a través de los girasoles y virgen de Fátima de Morón. Tenemos una primicia prácticamente para todos los vecinos, porque prácticamente habíamos venido a visitar esta zona, y era una de las preocupaciones de los vecinos. Efectivamente, este puente ya ha sido incorporado dentro del proyecto de la Ramío Pialé, a través de Odebrecht, un compromiso en la PCM con la municipalidad de Chosica, municipalidad de Chalacayo, y Providas Nacionales descentralizadas, todos los actuantes ya han determinado que van a incluir dentro del proyecto de la Ramío Pialé un nuevo puente para el acceso a los girasoles hacia Virgen de Fátima de Morón y unir Chalacayo con Chosica a través de un puente de doble vía, de doble carril, como debe ser de tener. ¿Cuándo se iniciaría esto? Tenemos entendido que en septiembre, en octubre, deben empezar ya a iniciarse los trabajos, pero la reparación del soporte del puente, eso es lo más pronto que se tiene, porque el río ya bajó su caudal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, esta es la información que les tenemos con la ubicación de este primer hito sobre la margen derecha, son 12 kilómetros que se empezarán a demarcar a partir de aquí y donde la Autoridad Nacional del Agua tendrá ya competencia para poder actuar sobre este espacio. Esta es la información que les tenemos desde el Distrito de Chalacayo. Adelante ustedes. Gracias.